En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, y todos aquellos que nos siguen también en el canal Santa Alianza de Religiosas. Quería presentarles hoy una humilde reflexión acerca de nuestra participación en cuanto almas consagradas en esta última batalla que estamos viviendo y en la que tenemos que tomar parte mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, desde el versículo 6 en adelante, se nos presentan los tres heraldos de los juicios de Dios. Y el primero es un ángel que lleva el Evangelio eterno, nos dice el texto, para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones y tribus, lenguas y pueblos, y que dice a grandes voces, y prestemos atención, temed al Señor, honradle, porque venida es la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El Dios creador nos pide este heraldo que adoremos, que reconozcamos aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, la creación de Dios. Fíjense ustedes, queridas hermanas, cómo lo que estamos viviendo en estos momentos es ya no solamente el intentar poner un nuevo orden social mundial, sino que se trata de un nuevo orden biológico, es decir, trastocar las mismas leyes internas de la naturaleza creada por Dios. De eso se trata, esa es la maldad última que estamos viviendo y que está siendo apañada desde el mismo Vaticano por el actual ocupante Bergoglio y toda su tropa. Dios creador, el orden de Dios en la creación. Justamente cuando se llega a esta instancia, es cuando aparece el otro heraldo, el otro ángel, que dice, cayó a Babilonia. Claro, tenía que destruirse todo. Dios esperó, dio tiempo hasta el final. Trastocado todo el orden de Dios, cayó a Babilonia. Se terminó. Cayó a aquella gran Babilonia que hizo beber a todas las naciones del vino de su furiosa prostitución. Prostitución, la idolatría y todo lo que ellos traen, ¿no? Todo lo que traen. Que es la Roma, es la Roma paganizada, es la Roma tomada. Sabemos nosotros muy bien desde la muerte del Papa Pio XII y la toma de los puestos jerárquicos por miembros de la masonería eclesiástica y la instauración de toda la perversión de la Kabbalah y toda la deformación doctrinal que fue bajando a partir del conciliábulo Vaticano II. Concilio Vaticano II. Todo herético. Y toda la destrucción, no solo doctrinal, sino litúrgica, los sacramentos. Y lo primero que tocaron, recuerden, como hemos visto varias veces ya en este canal, Santa Alianza de Religiosas, lo primero que han tocado ha sido el sacramento del orden sagrado y especialmente la consagración de obispos. Allí han puesto sus garras en primer lugar, antes que la misma misa. El sacramento del orden sagrado. Cayó Babilonia. Y enseguida, recuerda el tercer heraldo de los juicios de Dios, el tercer ángel, si alguno adorare a la bestia y a su imagen y recibiere la marca en su frente o en su mano, este tal ha de beber también del vino de la ira de Dios, de aquel vino puro preparado en el cáliz de la cólera divina y ha de ser atormentado con fuego y azufre a la vista de los ángeles santos y en la presencia del Cordero. Ese vino puro sin mezcla, sin mezcla de ninguna suavidad, sin mezcla de misericordia, el vino puro de la cólera de Dios. Fíjense ustedes entonces cómo esta estructura malvada que se ha originado a la muerte del Papa Pio XII ha tenido su propia legislación, los propios sacramentos, sacramentos de la nueva estructura, por supuesto. Todo eso significa la marca, recibir en la frente de su mano todo un sistema sacramental. Así lo explica maravillosamente el Padre Berry en ese comentario al libro del Apocalipsis de San Juan. Toda esta imagen, esa estructura visible, la imagen de la bestia con su sistema, todo eso es lo que está a punto de caer. En realidad ya cayó, ya se terminó. Cayó Babilonia. Gracias a Dios. Mientras tanto, se nos insta a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sin movernos ni a derecha ni a izquierda y a esto quería llegar. Queridos hermanas, recordando que nuestra vida consagrada se la llama también vida angélica. La vida angélica en la tierra. Se nos hace una invitación también a tomar parte en este triunfo de Cristo Rey. Vamos al capítulo 19. Cuando se abre el cielo y viene ya nuestro Señor con la imagen del caballo blanco el fiel y veraz fiel y veraz en quien no hay engaño el cual juzga con justicia y combate y lo describe como teniendo ojos con llamas de fuego un nombre escrito que nadie lo entiende sino el mismo y vestía una ropa teñida en sangre de los enemigos que es el verbo de Dios. De su boca sale una espada de dos filos para herir con ella a la gente la palabra de Dios la doctrina recta los mandamientos y al Señor le siguen los ejércitos del cielo le siguen vestidos de un lino finísimo blanco y limpio con caballos blanco los ejércitos celestes pues tomemos parte nosotros que intentamos cada día vivir un poco más de esa vida angélica que hemos profesado pues nosotros también tenemos que estar formando parte de este ejército junto a los ángeles del Señor aquellos que queremos vivir ya en la tierra como los ángeles del cielo estar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores pelear con Él tomar parte en esa batalla del verbo de Dios dar testimonio con nuestra palabra pero con nuestra obra obra externa no es posible queridísimas hermanas queridos hermanos monjas monjes no es posible permanecer al margen es necesaria nuestra participación externa nuestra lucha externa por supuesto quienes no tienen cláusula papal evidentemente todos aquellos que no tenemos cláusula papal debemos estar formando parte de este ejército acompañando a nuestros hermanos los fieles en esta lucha tan terrible que están llevando a cabo y que están siendo muchos denunciados simplemente por cuidar a sus propios hijos para que no los perviertan que podemos hacer por ellos como sostenerlos como participar visiblemente todas las que puedan en las acciones pro vida pro familia en cada país en donde cada uno de ustedes esté que el señor cuente con nosotros que podamos tomar parte en ese ejército vestido de blanco ese lino finísimo y puro que combate al lado del verbo de Dios siguiendo al verbo de Dios esa es nuestra nuestra humilde participación eso es lo que debemos hacer no quedarnos al margen ánimo y adelante que el señor nos bendiga a todas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén